Miren amigos, les voy a demostrar como es que derrapa Ahora, ahora, ahora ¡Vamos! Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos compañeros, estamos en Honduras Estamos en el mapa de Honduras amigo Y estoy viendo que salen unos camiones y van Ahí a lo loco, ahí al fondo Veanlo, veanlo amigos Amigos, estamos aquí en el mapa de Honduras Esta carretera es la que va hacia Tegucigalpa amigo Ya estamos cerquita De momento estos días llevo como un mes que no he editado nada del mapa Pronto vamos a solucionar cositas para mejorarlo Y pasársela a ustedes amigos Quiero arreglar esta ruta amigos Y dejarla pero linda Como está la serpiente Como está la otra carretera Que va para... ¿Para dónde es que iba esta? Ya no me acuerdo Bueno, para la semana que viene Empiezo a editar Voy a descomprimir la base Y todas las cosas que se hacen para editar el mapa amigos Para luego dejarlo fino Y pasárselos y a ver si algún día Podemos jugarlo multiplayer compañero Estaría genial Vale, esta es la carretera que va ya para Tegucigalpa Por aquí va a quedar el aeropuerto Esta es la... El bulevar del anillo Anillo periférico creo que se llama ¿no? Creo que sí Por aquí va a quedar el aeropuerto amigos Y esta parte es la que va a ir toda aquí Para subir hacia la parte de... El norte Para la parte de Comayagua Y todos los sitios ahí abiertos Entonces nosotros vamos a salir Carretera al sur Carretera al sur Todavía tiene ese nombre Ya luego la vamos a cambiar amigos Estamos con el hermosísimo Planet Coaster amigos Vean esta chulada Ya es muy viejito este modo Vamos a dar los créditos de las personas Que hicieron este mod Pueden descargarlo aquí en la descripción En el canal del señor Este... ¿Cómo se llamaba este copo? Papel wey Canal a ver Descarga el mod Inversiones Quota K Y aquí abajo se los tengo amigos Entonces yo estaba Coaster En Panamá Este es al estilo panamino Autores Ace Tilenos 1507 Noriel M05 Saluditos muñeco Inversiones Quota K Bueno de la base Pues el señor Lobo Ya conocen este Coaster Ustedes amigos Y vamos a salir amigos Una ruta A alta A alta velocidad amigos Vean amigos Tengo un problema con los rines Y las llantas Le he colocado algunos Un poco chuecos ahí Pero Se ve más o menos Se ve más o menos Pero es que No pude conseguir algunos Señor aquí O se va O se queda Le dejo baratío El pasaje 15 baras 15 pesitos Compañera 15 pesos Esta señora Lo que pasa Es que tiene Mucho mucho Miento De De ir en el autobús Vean La que está aquí ¿Cuál es? La Carolina Propiedad de Cristo Entonces Pues vámonos muñecos Les enseño el interior El interior está súper chulo Y escuchen una cosa Le he puesto Un Caterpillar amigos Que Se van a reír Ustedes Se van a reír No 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 Escuchen Escuchen Le he puesto un motor Súper potente Para ver cuánto Corra esta máquina Ahí el tráfico está Perroga El tráfico está Perroga amigos Dale 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 Pues dale 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 Eh 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 La sandillera La sandilla Las sandillas Cuánto vale Las sandillas Vendame la sandilla Por favor Vean las sandillas Ahí chicos Muy bien Vamos Vamos Vale chicos Tendremos Claro Como siempre Amigos Como siempre En Honduras Hay una cantidad De motos Amigos Vean Compañeros Es increíble Vámonos Tenemos los Mototaxis Por ahí Amigos Increíble Compañeros Y Los Fuevos Ahí está Víos Eh Irba Galas Por ahí Oh Dios mío Cuánto taxi Por aquí Víos Vean cuánto taxi Perdón Cuánto Cuánto Este Moto Vean cuántas motos Van por aquí Compañeros Ahí estamos Amigos Hoy sí Compañeros Hoy sí Los vamos Compadrino Eh Bueno Hace mucho Hace como un mes Un mes Ya les digo Que estuve editando Algunas cosas Por aquí Ya ven que se ve Un poquito mejor Ese reposo De las texturas De los buses Este Eh Qué barbaridad Lo que todos se cruzan aquí En serio En serio En serio En serio Vale chicos Muchísimas gracias Por su apoyo Por estar con nosotros Eh Un saludo A todos nuestros queridos Y compatriotas Y hermanos Y crack Eh De allá de Panamá Un saludote amigos Muchísimas gracias Se los agradezco un montón Esa moto está Talita Esa moto está Talita Amigos Vámonos chicos Vámonos Vámonos Amigos Vámonos Vámonos Amigos Carretera Hacia el sur Amigos ¿Qué pasó? Ahí venden Cocos ¿Qué es lo que venden ahí? Esta curvita Está bonita Amigos Está chula La curva Está chula Está chula Eh ¿Saben qué? Vamos a estar hablando Con algunos compas Que saben cómo meter los box Y eso El multiplier A ver si podemos meterlo ¿Qué? Le pegué ¡Ay! Lo siento El de la moto Quedó Le echó Hay chicos ahí Se quedó Uy No me agarra La cámara La cámara Ahí está No llevamos Uy Vean Vean Esos Esos Sitios ahí Súper chulos Vámonos pues Ese carro Corre más de 150 kilómetros Por hora Es increíble Imagínense Un carro de estos Ir a 150 kilómetros Por hora Es una bellezada Al estilo Al estilo Tureño Al estilo Catracha Amigos Uy El de la Ay señora Que barbaridad Abre Ahí está Exacto Compañeros Está Exacto Se me apagó Se me apagó Amigos No No puede ser Vale Esa es la carretera Que están arreglando Por aquí Amigos A ver Reparación De carretera Decía No No En serio En serio Mijo Por poco Por poco Y nos la ganamos Amigos Casi mato Al del Casi mato De la moto Es que es una cantidad De motos Increíbles Que van por aquí A ver Son las 12 Del mediodía 12 y 7 Amigos Por ahí hay un copa Que me está ayudando Amigos Que me quiere O sea Que quiere entrar conmigo A ayudarme A editar el mapa Y ese man Sabe editar Chulo Y ya luego Vamos a ver Que tal Si Si me ayuda O que Yo le dije Que sí Que Pues que Tiene las puertas Alientas A ayudar A editar el mapa Aparte que el mapa Pues este Es para ustedes También compañero Lo que pasa Es que pues Tiene varios errores Amigos Ya saben Que yo no soy Un experto En editar mapa Todas estas Estas zonas Pues las creo Según como veo El google map Del mapa de Honduras Pero como no tenemos Este Mapa central No se Como es que se llama No puedo ponerlo Detalladamente Amigos No se Como están Las carreteras Tengo como Siete años De no ir a Honduras Amigos Ya no me acuerdo Como está Nuestro país Un segundo Un segundo Vamos Rápido Está reparando La carretera Aquí ya tienen El pavimento Tirado Y aquí 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 Tienen Este Ah no Aquí está La pista Tiene Tierra Todavía Espérate que no Los maten La retroexcavadora Amigos Y dirán Ustedes Soy un ¿Qué pasó? ¿Por qué Te pico por allá? No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Amigos No pasa nada Hoy sí Amigos Vamos a darle Y a tope Compañeros Hasta Full Esta carretera Era Otra Amigos La textura De la carretera Era una blanca Pero al final Se la quité Porque se miraba Muy muy mala Muy muy mala Compañeros No se preocupe Que este Esta parte Que se ve Bonita Aquí Así Hay que estar Con cuidado Porque tanta Potencia De motor Con tanta Potencia De motor Amigos Es increíble A ver A ver Que momento Rebasamos A ver Que momento Rebasamos Compañeros A ver Chicos Si quieren Descargar El 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 Vayan Al canal Ahí Del Compañero JK O KJ No JK Era No Los Rapiditos En Honduras Amigos Estos Carros Este Sobreviven Pocos Me imagino Que en Guatemala Veo En Panamá También Por ahí Por ahí Paraguá Sobreviven Pocos Siempre Se darán Vuelta De seguro Es que La moto La moto Es muy Muy rápida Y no creo Que rebasemos Ahora Ahora TAMAMÁN TAMÁN Jajaja UUH Uy 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 Compañeros Es una bala Amigos La bala Le vamos a poner A este Coaster Amigos Por ahí Lo tenía Guardadito Esas son Las venturas De los buses De tráfico Escuchen Que freno Motor Que tienen ¿Qué? ¿Han escuchado Un acuaster Con un freno Motor Nuestro? Venga Los bomberos Rebasado También La ambulancia También Rebasadita Uy Estos vanes No se detienen Estos copas No se detienen Amigos Uy Allá iban Buses Amigos Allá iban Buses Compañeros La Coaster La Coaster En la moto UUH 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 No quería Rebasarme No quería Frenar Vio Que barbaridad Que barbaridad Que se ve bonito Se ve bonito Estamos ahí Aprendiendo a evitar Amigos Pero no se ve nada mal No se ve nada mal Compañeros Vámonos 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 Hacia la carretera Sur Perdón por las texturas Amigos Pero es que ese es el bus Que va dando Las texturas Balas Ya van a ver Al lo vas a pasar Se arregla Amigos UUH Hasta se me apagó Se me apagó Amigos UUH Dios mío Alístense Para los buenos Rebases Amigos Porque aquí Se hacen unos Rebases Chulos Chulos Venga Vámonos Vámonos Dale Primo Hola señora Vea esa señora Allí Me subes Ok Vámonos 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 Yo he visto Carros de estos Rebases Amigos Pero es que Es una locura Una locura Cómo rebasan Esos carros Compañeros Es una locura Compañeros Por eso Sobreví un poco Una vez Iba yo Y llegó Un autobús De estos Para Tegucigalpa En esta misma Ruta Que estamos haciendo Para Tegucigalpa Está bonito Ese motor Desde la parte De Choluteca Son más o menos Unas cuatro Cinco horas Creo Cuando la carretera Tenía unos agujeros Más grandes Que los agujeros Que hay en la ciudad Y entonces Cuando yo iba En el autobús En un coaster Me arrepentí Verme de subido Ese mismo Me subí Porque Era el primero Que salía Y quería llegar Temprano No te cocina Entonces Entonces Me subo Y ahí La gente Puso Y subo A la parte Que está vacío No se preocupe ¿Qué? ¿En serio Primo? ¿En serio? ¿Vieron a este? Uy No tenemos ¿Cómo vamos a regresar allá? No vi No vi Si hubiera alguien Amigos Aquí hubiéramos muerto Fácil Fácil Mente Compañeros Entonces Yo que me subo Al coaster Amigos Y empezamos En la Tampu Empezamos Empezamos A subir Las cuestas Cuando Escuchamos Una explosión Amigos Es cuando Yo dije Aquí viví Y aquí Eso A bailar A bailar Venga Súbale Súbale Cabo vacío Súbale 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 Es sanatorio De flores Choluteca Súbale Se ve Se ve Un poquito Amarillo Pero es Con el color Del cielo ¿Te vas? ¿O qué? Vamos Vámonos Vámonos Señorita Cuando Escuchamos Una explosión Amigos Pero Explosión Tremenda Compañeros Tremenda Compadres Y ¿Qué Dicen Ustedes ¿Qué pasó? Se había Explotado Una llanta Amigos Y Empezó El Paco Y Que se Aorilla Amigos Gracias A Dios No iba Tan rápido Compañeros Si no Creo Que Yo No Estuviera Aquí Yo Creo Que Yo No Estuviera Aquí Compañeros Había Arrebasado Vamos 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 Arrebase 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 Ahí estamos Ahí estamos Entonces Cuando Se explotó La llanta Pues Nos bajamos Amigos Tuvimos Como Unas Dos Horas Ahí Amigos Esperando Que Trajeran Una Rueda A ese Vato Una Yantita Amigos Un Caucho Tengo Miedo Uy Es Que Vean Como Como Pasan Las Motos Por Aquí Pasan Como Enfermos Enfermos Dale Señora Dale Dale Señora Como Como Tenia Que Haberle Rebasado No Cierto Primo Y Ya Luego Esto Llaman A La A La Empresa Migos A Ponerle Quejas Que Yo Ando Corriendo Y Todas Esas Cosas Pero No No Es Corriendo Esto Es Rápido Pero Seguro ¿Eh? Uh Ledin 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 ¿Cómo Hablan Los Panameños Si Los De Panamá Madre Dios ¿Qué Tanto Ruido Hace Ese Esa Pongo Por Ahí Tenemos Los Autobuses Una Ñata Ahí Una Ñata Un mototaxi por aquí Sillitas por ahí amigos Me va a costar rebasar a estos Me va a costar amigos Yo quería rebasarlos ahí a poco Amigos ya para la próxima semana Empiezo a subir videos en el segundo canal Lo había dejado unos días Por el asunto de ¿Qué pasó? El volante amigos El volante se me enrolló y no lo pude desarrollar No pasa nada amigos La empresa paga A mi dijeron tú dale rápido Nosotros pagamos Bueno si ustedes quieren les digo yo No pasa nada Amigos para la próxima semana Ya empiezo a subir videos en el En el canal secundario Para todos aquellos que me quieran apoyar Aquí en la descripción está El enlace del canal secundario Que se llama Goku22 Por ahí vamos a estar haciendo directazos Chulos amigos Directos hermosos De cualquier lotería de juego Haremos por ahí Incluso vamos a hacer directos de Minecraft De Roblox De todos los juegos Que hemos dejado abandonados Por culpa del tiempo Pero vamos a tener un poquito más de tiempo Y ya pues Ustedes los pueden apoyar Ahí amigos En el canal secundario Se llama Goku22 Lo pueden buscar Y si no pues aquí En la descripción está El enlace Primo Venga venga Viene la moto Viene la moto Viene la moto La ambulancia La ambulancia No podemos chocar una ambulancia Vivo Porque ya seríamos animales ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga amigos No me agarraban los cambios No me agarraban los cambios Chicos Ahora sí amigos Ahora sí Como vuela Vuela el cuaster Amigos Sí que vuela Compa Sí que vuela Vámonos Vámonos Eso amigos Y tuvimos como dos horas Ahí Esperando que le trajeran El caucho A este Compa La llanta No se ve mal No se ve mal La carretera No se ve mal No se ve mal Por haberme ido En un Toyo Tacobaster Porque tuve mala suerte Suelen estar bien Pero es que Son muy locos Las sultanas Están por ahí Amigos Sultadita Compadre ¿Cuántas veces Y acá Buscí la sultana Nos iba a matar Ese Freeliner Vamos allá Chicos Vámonos 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 Eso La mera sultana Compañeros Entonces No es que me arrepienta De haber viajado Con ellos O sea Con la Con los Este Con los Quasters Sino que Tuve mala suerte Creo Pero si Dan muchísimo miedo Irse con esos Compas Es que estoy vaciado Dale papi Dale Señora Que cosas Ve por aquí Que cosas Esos Compas Van por ahí Arriba Uff Ah este viene Para aquí Amigos Va para adentro Esos copas Dando tráfico Para ahí arriba Para ir a esa colonia Amigos Esa es una colonia Privada Hay guardia Hay guardia Amigos Hay guardia De seguridad Compañeros Por ejemplo En nuestro país Hay muchísimo Estuve viendo Por ahí Que en otros países Hay muchas colonias Así amigos O residencias Algo así Parece que se le llama ¿No? Compadre Compadre Que puto Que preso Compadito Hágale Hágale No pasa nada No pasa nada Amigos Curva Pelibrosa ¿Eh? ¿A quién guardó? Cuidate Está bien Primo Quite el casco Ah no No se lo quite La cara Accidente mortal Accidente mortal Amigos Un cuaster Mata a dos Motociclistas Cuidado 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 Pensé Que iba a dar La curva Bien Pero no Amigos Es muy Difícil Y allá Vamos Pues Compañeros No pasa nada Todo está Saliendo Fríamente Carcureado Tranquilos Tranquilos Amigos Eso está Muy muy bien Amigos Está Muy muy bien Es increíble Es increíble Tenemos la gasolinera Esa gasolinera Tiene ese error Viejo Vamos a ver Si lo podemos Arreglar Cualquier rato No está mal Porque Toda esta parte La tengo que editar También Amigos Todo está Eso está Muy muy mal Aquí Porque está En la casa Solo tumbadas Ahí Hay que hacerles Algo Una Una acera Ahí Amigos Una banqueta Como le llaman Para que se mire bien Amigos Porque solo están tiradas Ahí Vean Está un poquito Raro Hay que arreglar Hay que arreglar Toda esta carretera Hasta la parte De Apatana Creo que es donde vamos Toda esa parte Hay que arreglarla Amigos Toda Toda Compañeros Y cambiar La textura Los árboles Vean Esos árboles Son En serio Mijo Te frenas Ahí Esos árboles Son Raros Dios Este tipo De árboles Casi No se ve En Honduras Solo En las montañas Son Son como Pinos Estas Si Están Mejores Si Pero Hay algunos Están Un poco Raros Daño En el motor Daño En el motor Amigos No pasa Nada Amigos No pasa Nada Tranquilo Esto Está Saliendo Curiamente Caraculeado Vale Compañeros Vamos a llegar Y vamos a llegar Salvos Salos Y salvos Es que van Dos aquí Pegaditos Van dos Estuvan Muy pegados Tendría Que rebasarles A los dos Tendría Que rebasarle A esos dos Ahí los dos Juntos Amigos Pero es que adelante Se viene una curva Buena ¿Por qué tengo tantos GPS? Vámonos Que hay aquí Que hay aquí Amigos Se había apagado Muchísimas gracias Amigos Agradezco un montón Que les haya gustado La 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 Que trajimos ayer Que era la La del Big Edition Del Mapa De Colombia De Eurotrack Segurador Y El Multiplayer Vamos a traerle Más Multiplayer Lleva cadera Lleva cadera Pero lo vamos a hacer Con un doble Amigos Con un full A ver si es difícil A ver si es difícil Porque he estado Viendo gente Que se lleva Fulls Ahí al Multiplayer Lo que le hace falta A este Carrito Es una Una Cornetita No se la pude poner Porque no me funciona Bienvenido A Atamana Antes Hubiera pedido La ¿Cómo se llama? Hubiera pedido La La Vía Viejuese Mán El Bache Ese es el Bache Ahí está Amigos Cuidadito Porque aquí Hay curvas Buenas Hay una buena Curva Por aquí Amigos Si la podemos Hacer Si la podemos Hacer Ah Que les dio Miedo Pensaron Allí Se chocó El Old Compañero Eso es difícil Eso es difícil Solo gente profesional Hace esto Compadre Vale No pasa nada Vamos allá Pues Arrebasar Arrebasar Viene la moto Viene la moto A tiempo A tiempo A tiempo Estamos sobrados Amigos Sobraditos Y nos vamos Compañero Vale Estamos cerca Amigos Ya vamos a llegar A nuestro destino A recoger Nuestra gente Hermosa Díganme En los comentarios Amigos Si quieren que traigamos Más seguido El coaster Vamos a traerlo En fermus También Amigos El Toyota Coaster Lo vamos a traer Más seguido Se casi Casi Compañero En turismo Se puede También En turismo Hay que traerlo En turismo A nuestro plan El coaster Y aquel está chupo Así que no se le puede Modificar Algunas cosas No veo nada Amigos No veo nada Uy Que pedazos Este se va a tardar Aquí Vamos 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 Para arriba Vamos Para arriba Le he dado Amigos Es que me asusté Pensé que venía alguien Y me iba a reventar El Ayote Por ahí Y yo Y allá vamos Y allá vamos Amigos Cerro Dula Cerro Yule Cerro Yule Para todos los hondureños Sabrán Donde queda Cerro Dule Será de Ule Migo Pasa y aprietas El cerro Y es de Ule Podría suceder Por ahí dicen Y se cuentan historias Que en ese cerro Era Muy 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 Pero muy Peligroso Ir de noche Amigos Una vez una familia fue A Cerro Dule Se llama Cerro Dule Pero es Cerro Dule Mucha gente lo conoce Por Cerro Dule Y de Ule Pero dicen que en ese cerro Amigos Era muy Muy peligroso Compañeros Y Una vez una familia Se fue Se fue a Hay un accidente Allí Amigos Veo la La ambulancia La Pica Bus Sí La ambulancia Mató a alguien Lo recogió Recogió Al punido Madre de Dios La 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 Aguas con la Sultana Dicen que hay una familia Amigos Se fue de noche Y Se perdió Compañeros Se perdió Y Era una familia Que iba a buscar Este Madera Leña Para su Fogón Para su Fuego 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 No Fuego Se fue Y Pues Nunca Supieron Nada De ellos Amigos Lo raro Es que Encontraron Este Su Ropa Su casa ¿Qué es historia? ¿Saben quién le contaba Es historia Amigos? Jorge Montenegro Amigos En cuentos Y leyendas De Honduras Voy a escuchar Cuentos y leyendas De Honduras De nuevo Para traerles Unas historias Que son Macabronas Compañeros Ya sé que a ustedes Les gustan Mucho las historias Macabronas Les voy a traer Unas ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué pasó aquí? ¡A incidente! ¡A incidente! ¡Aquí hay un incidente! No pasa nada Nosotros no los detenemos Porque tenemos Una obligación Que cumplir Amigos Y es Llevar Esta gente A nuestro Sí Sí Da gusto Rebasar Ese Compañero Entonces Dicen que encontraron A la La ropa Las cosas Comida Que tenían que llegar A cenar Luego Después de que vinieran A traer la madera Tenían pues alimentos Muegos Que no es que se fueron Y dejaron abandonado Todo Tenían sus Escrituras De su ¿Cómo se llama? De su casa Ahí amigos Esta vaina Se está pelando Tenían Este Sus Escrituras Papeles De su De su casa No No es que La vendieron No es que Villa Arcadia Aguas La casa Uuuu Espérate Mueco Espérate Espérate Hombre ya Compañero Entonces Vean Esos Cuantapájaros Espantando Los Los Demolios No Los 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 Pájaros Entonces Vinieron Y Dejaron Todo Amigos Todo Y Mucha gente Pues decía Oye No Es que Los han Rackado Los secuestraron No se que Vaya Ese man Iba a girar Ahí Iba a girar A la izquierda Amigos De milagro No los Quebraron No los Mataron Ahí Amigos Bueno La familia Como que La trinidad Uno Si De milagro Pues la familia No Este No de milagro No Este Si eso Que se perdió Se perdió La familia Era Compañero Se perdió La familia A ver Esta Acabamos De salvar Al motociclista Bueno Salvarlo No Casi No matarlo No pasa nada Somos unos Hacks En la conducción De cuásteres Entonces Compañeros Vinieron Y pues Adiós familia Amigos Bueno Mucha gente Decía De eso Que la habían Ractado Que las habían Secuestrado Pero Para que Las iban A secuestrar A la familia Amigos Y les estoy Hablando Que era Una familia Este Niños Amigos Todo Personas Jóvenes Y todo eso En serio Mijo ¿Por qué te frenas? ¿Tienes miedo A ese tope? Vea Así se pasan Los topes Así Así Me parece que derrapa Ay Miren amigos Les voy a demostrar Como es que derrapa Eh Más madre No siento Dios mío Ayuda Por favor No No Foto Foto Accidentazo Accidentazo Con nuestro querido Y hermoso Cuáster Se ha reventado El ayunque Pues amigos Esa es una leyenda Más Del señor Y hermoso Foto No sé Si ustedes Beben hermoso Pero yo Si bebeo hermoso Ustedes mismos Tienen que Quererse Amigos Quererse Por favor Quieranse 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 Ustedes mismos Compañero A que todo el resto Del planeta Les diga Oye Está Fu feo No amigo No amigo Tú quieres Siete Te amado Te apreciado Ahí estamos Trinidad compañeros Uy 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 Eso está fallando Bueno más adelantito Nos quedamos amigos En nuestro sitio Tenemos potencia Vámonos Potencia Potencia Y eso amigos Entonces pues Se perdió Amigos Nunca jamás Se volvió Y saben Quien agarró La casa Saben Quien Ya saben Quien Póquenme los comentarios Quien Quien cogió La casa La casa Que quedó Valdía Todo el mundo Haber dicho De ustedes Hablo de ustedes Oye Otro Y la casa Quien se la quedaría Los familiares Bueno Bueno Por ahí Por ahí Pero No había un testamento Venga Vámonos Vámonos A comer A comer No hay 5 minutos Para que coman Señores y hermosos Pasajeros Ahí estamos Díganme Si quieren que continuemos La ruta Amigos Está La ruta Súper Súper Bonita Vean lo que se viene Vean lo que se viene Una ruta Hermosa Amigos Por aquí Vamos a poner Más Más cositas Por aquí Toda esta ruta Es increíble Amigos Hasta allá Hasta allá Es una maravilla Es una maravilla Amigos Adelante Señor Dalgarrala Bueno amigos Espero les haya gustado El video Recuerden suscribirse Y darle un pedazo De like Si me quieres apoyar En mi segundo En mi canal Secundario Está aquí En la descripción Se llama Ondu22 Por ahí Vamos a estar Haciendo Algunos directitos Unos videos Chulos Y Muchas gracias A todos Pronto les voy a pasar El mapa Amigos Para que lo disfruten Ustedes también Gracias Gracias De verdad Se lo voy a ver Un montón A todos Muchísimas gracias A los creadores De este hermosísimo Toyota Coaster A ver si ya lo actualizaron Estos con pasual Pero está Súper bonito Gracias En la descripción Lo pueden descargar Y créditos Ahí en la descripción Pueden salir Hasta mañana Apoyen Inota Y Ven Ciao Aboyen Von ¡Gracias!